Los servidores en toda la república y los embotelladores mexicanos de Pepsi-Cola sirviendo una vez más al público mexicano en correspondencia a la preferencia que ustedes dispensan a sus productos. El referente George Blatka los ha llamado al centro del cuadrilátero para dar las instrucciones de rigor. Curtis Cook con 66 kilos como ya fue anunciado. Mantequilla Nápoles con 64 kilos 900 gramos. Curtis Cook con 67 peleas profesionales de las que ha ganado 55, 27 de ellas por nocal, ha perdido 9 y ha empatado 3. Mantequilla Nápoles con 56 peleas profesionales de las que ha ganado 52, 37 de ellas por nocal. En 5 años Mantequilla Nápoles solo ha perdido una pelea a causa de una herida sobre un ojo frente a Erty Morgan de quien se vengó amplia y definitivamente. Por fin ha llegado para Mantequilla Nápoles la oportunidad que no le habían querido conceder en años ni el campeón mundial de peso ligero, ni el campeón de peso ligero, welter ligero, ni el campeón de peso welter. Finalmente Curtis Cook le ha concedido la oportunidad y está a punto de sonar la campana para que se inicie esta pelea a 15 episodios de campeonato del mundo. Una gran entrada, prácticamente un lleno en el fórum de los ángeles, calculamos unos 17.000 espectadores por lo menos. Con la campana este es el primer episodio. De pantaloncillo blanco José Ángel Mantequilla Nápoles el retador frente al campeón Curtis Cook que lo es desde 1966. Cuando Emil Griffith conquistó el campeonato mundial de peso medio, renunció al campeonato de peso welter que quedó vacante y Curtis Cook después de vencer al cubano Luis Manuel Rodríguez, derrotó a Manuel González para conquistar la corona que luego ratificó derrotando a Jan Jocelyn. La izquierda conectada por Mantequilla Nápoles, muy suave, sobre la oreja derecha de Curtis Cook, peleador que usa piocha y bigote. Mantequilla Nápoles con la barba bastante crecida y el bigote también. Mantequilla Nápoles el retador de pantaloncillo blanco conectando bien con la mano derecha y no hay duda alguna, las simpatías prácticamente absolutas están esta noche con Mantequilla Nápoles. Ahí tiró peligrosamente un open trot, Curtis Cook el campeón que es un maestro en el counter, en los golpes recibiendo. Se han ocurrido ya un minuto y siete segundos de este primer episodio. La izquierda de Mantequilla Nápoles, sin embargo vemos que lleva la guardia demasiado baja Mantequilla Nápoles y eso es muy peligroso frente a un boxeador de las características de un charcuter como es Curtis Cook. El hombre de Dallas, Texas, con mucha experiencia, los dos son profesionales desde 1958. La izquierda por arriba, la derecha por abajo, golpes conectados por Mantequilla Nápoles y rubricados por manifestaciones de entusiasmo de los aficionados aquí en el Fórum de Los Ángeles. Corona ha reservado para usted un asiento de primera fila aquí en el Fórum de Los Ángeles, California. Mil gracias por su atención y por su preferencia a Corona, genuina cerveza de barril embotellada. Mantequilla Nápoles nunca ha peleado 15 episodios. Curtis Cook está haciendo la sexta defensa del título mundial de peso bueno. Curtis Cook, un hombre que en su primera etapa como boxeador se consideró fracasado y se retiró, pero volvió para triunfar en términos definitivos. Se le considera como uno de los más grandes campeones que ha habido en los últimos 10 años en la división de peso huelta. Este Curtis Cook es un hombre que solamente suelta las manos cuando tiene la seguridad de conectar. Y es sumamente dañino con sus puños. Y es sumamente dañino con sus puños. Ahora, gracias a la técnica de microfiltración Milipor, usted puede disfrutar en casa, con la máxima comodidad, el más sabroso tarro de cerveza de barril con el delicado sabor, la deliciosa suavidad y todos los atributos característicos de este tipo de cerveza. Corona se la ofrece en dos presentaciones. En su lujosa botella tradicional pico de oro y en su exclusivo barrilito envase no retornable. Ambas con la misma cantidad de genuina cerveza de barril embotellada. Aquí están, amigos nuestros, en el segundo round de la pelea de pantaloncillo blanco, mantequilla, Nápoles, que empieza metiendo bien la izquierda sobre la cara del campeón del mundo, Curtis Cook. Decíamos a ustedes que este Curtis Cook es un hombre que no quema mucha pólvora en inviernos y que suelta las manos solo cuando tiene la oportunidad de conectar. Y que además hace un daño tremendo, sobre todo con la derecha. Lleva muy abajo la mano izquierda a propósito de la derecha de Cook. Pensamos que lleva muy abajo la mano izquierda mantequilla, Nápoles. Cuidado. Siempre a la expectativa, siempre en plan de cazador, el campeón Curtis Cook. Mantequilla va para adelante, aunque no con absoluta franqueza. Seguramente está bien advertido mantequilla, Nápoles, respecto del estilo y de la peligrosidad de Curtis Cook. Pero vemos a José Ángel bastante confiado, seguro y certero en el envío de sus goles. José Ángel, mantequilla, Nápoles, pantaloncillo blanco. El campeón del mundo, Curtis Cook, haciendo pantaloncillo rojo esta noche. Bien, el operador, falló con el gancho de izquierda, pero va para adelante muy animado. Aunque quizá abriéndose más de la cuenta, mantequilla, Nápoles, que vuelve a conectar sólidamente el gancho de izquierda sobre la cara de Cook. Ahí saltó a la derecha Curtis Cook y se llevó en respuesta, después de haber fallado Cook, un gancho de izquierda de mantequilla, Nápoles. Un saludo muy afectuoso y nuestros deseos por su pronto y total restablecimiento para el señor presidente de la República, el licenciado Gustavo Díaz Orgaz. Parte de los patrocinadores de esta planificación. La derecha bien colocada por Curtis Cook, el campeón del mundo. Es el segundo round de la pelea y empieza a levantar presión por sistema, va para adelante, mantequilla, Nápoles, metiendo golpes por dentro y también por fuera. Con las dos manos, piernas y derechas, y lleva hasta una esquina neutral al campeón del mundo, Curtis Cook, que sale por piernas en el costado de derecha. Está incontenible el retador, verdaderamente va por la corona. Fuerte derechazo y tres más, conectó Curtis Cook y puso en malas condiciones a mantequilla, Nápoles. Lo puso a bailar en falso, lo que apuntábamos de que estaba confiándose y abriéndose más de la cuenta, mantequilla, Nápoles, frente a un hombre de tremenda peligrosidad como Curtis Cook. Y además, sin ninguna precaución, con la mano izquierda demasiado abajo, sin defensa para la derecha, que es el arma peligrosa de Curtis Cook. Ahí otra vez soltó la derecha recta, con las peores intenciones. Ha sonado la campana, este es el tercer round de la pelea. Naviso tuvo mantequilla Nápoles en el segundo episodio, cuando en varias ocasiones le conectó rapidísimas y violentas derechas Curtis Cook. Hemos estado admirando su clase, sobriedad y elegancia. Pertenece a los ganadores, pertenece a la clase Impala. La mano izquierda de mantequilla, sobre la faz del campeón del mundo. 80.000 dólares, la garantía del campeón del mundo, Curtis Cook. Cierras y derechas de mantequilla, hubo una respuesta de Curtis Cook. Y ahora saliendo de la pelea en corto, Coneca Cook fuerte con la mano derecha, sobre la cara de mantequilla, Nápoles. Vio a soltar la derecha Curtis Cook. Son dos haces, dos auténticos maestros del cuadrilátero, los que están frente a frente. El campeón que defiende la corona y el retador que está decidido a ir por ella. Que está comprometido, que ha prometido a la afición mexicana regresar con este campeonato del mundo. Si lo llegara a conquistar mantequilla, Nápoles sería el cuarto peleador cubano que gana el título mundial de esta división. El primero fue Kidd Gavilán, muy conocido de la afición mexicana, sobre todo allá en la década de los 40. El segundo fue Benny Kidd Paredes. El tercero, Luis Manuel Rodríguez. Está tratando mantequilla, Nápoles, de ser el cuarto antillano que ocupe este trono. Ahí está otra vez entrando en acción esa derecha cortita por dentro, medida perfecta. Que es el recurso postinero de Curtis Cruz. Mantequilla, Nápoles, el hombre del pantaloncillo blanco se llevó a otra derecha de Curtis Cruz. Los dos simultáneamente estiraron la mano izquierda y están tal para cual. Dos catedráticos del rinfecente a frente. Una pelea que nos permite saborear el boxeo clásico en una brillante expresión. Alguien le grita, cuidado, Mantecas, cuidado. Y en verdad que debe de andarse con mucho cuidado. Sin embargo, ustedes habrán notado que siempre va para adelante. Mantequilla, Nápoles, en términos generales, es el hombre de la iniciativa. En tanto que Curtis Cruz está detrás del matorral con la escopeta al hombro y amartillada. Si no entrara Mantequilla, Nápoles, quizá no veríamos pelea. Porque es un hombre esencialmente de defensa, de rosteo para atrás. Este tejano cortito. Es el cuarto episodio. De pantaloncillo rojo, pantaloncillo oscuro en las pantallas de blanco y negro, el campeón Curtis Cruz. Pantaloncillo blanco, el retador Mantequilla, Nápoles. Al calor de esta estupenda pelea se apetece el sabor de Pepsi, bien refrescante. Sabor de Pepsi, lo máximo. Vendo el jab de izquierda del campeón mundial de peso, Walter Curtis, y contestas también para demostrar que en San Juan también hace aire con la mano izquierda Mantequilla, Nápoles. También en forma de jab, con un gran dominio de la distancia, pisando firme el retador frente a un peligrosísimo adversario. Sin duda, el más temible que haya tenido en toda su carrera, Mantequilla, Nápoles. Los dos empezaron a boxear profesionalmente en 1958. Mantequilla, Nápoles, llegó a México en 1962. Hizo su presentación en una pelea estelar de miércoles, por cierto, noqueando a Enrique Camarena. Y de ahí, a la gran campaña. Muy buena tanga de izquierdazos de Mantequilla, Nápoles, llevando de un costado al otro del ring al campeón del mundo, Portis Pus. Qué activo, qué rápido está disparando los puños Mantequilla, Nápoles. Muy entusiasmado y protegiéndose ahora bien desde una distancia en la que difícilmente puede conectar su derechazo, Portis Pus. Metiéndose, metiéndose Mantequilla, Nápoles. Con la cabeza gacha, protegiéndose bien la quijada. A veces se olvida de toda precaución Mantequilla, Nápoles. Y es cuando uno tiene que gritarle, cuidado, mucho cuidado, porque está cargada el arma. Enrojecida, bastante enrojecida la nariz del campeón del mundo, Portis Pus, que no acierta en un par de izquierdas por dentro. Tampoco en este cruzado con la mano derecha, un golpe que cruzó sobre el entrebazo izquierdo de Mantequilla, Nápoles, presionando Mantequilla al retador. Ningún respeto para el récord, para los pergaminos, para la fama de Portis Pus, se está mostrando Mantequilla, Nápoles. Debemos actuar como si estuviera frente a cualquiera de los numerosos contrarios que ha tenido en la Ciudad de México o en cualquiera otra parte. Este es el cuarto episodio, quedan 20 segundos. Siempre por sistema para atrás, Portis Pus conectó ahí fuerte con la mano derecha y vemos un manchón rojo sobre el pómulo izquierdo de Portis Pus, el campeón del mundo. ¡Vamos! 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 A punto de iniciar, Camilo Nápoles, aquí fuera la campana, el quinto round de esa pelea. Tiene una pequeña cortadita, abajo del ojo izquierdo, el campeón mundial, Portis Pus, pantaloncillo rojo. El retador, Mantequilla, Nápoles, pantaloncillo blanco. Josh Latka, el referee de la pelea. La izquierda, la izquierda por abajo, la derecha por arriba, conectado por Mantequilla, Nápoles. Los jueces son John Thomas y Joey Olmos. John Thomas y Joey Olmos, los dos jueces. Bien, la izquierda de Mantequilla. Con un sencillo, con una noción de la distancia verdaderamente extraordinaria. izquierda y derecha, golpes relampagueantes de Mantequilla, Nápoles, que va muy bien perfilado hacia adelante. Sangrando ahora por la nariz el campeón del mundo, Portis Pus. Una pequeña escoriación la que tiene Portis Pus. Sin embargo, ha sangrado por ahí, abajo del ojo izquierdo, sobre el pómulo. Es más visible la hemorraquia nasal ahora del campeón del mundo. Disfrute mejor las emociones del box con la deliciosa suavidad de la cerveza en su estado original. Con corona, genuina cerveza de barril embotellada. Otro momento feliz del retador Mantequilla, Nápoles. Se entraban ahí en el clinch, el referí George Latka los separa. Están justo en el centro del cuadrilátero. Para adelante, el retador José Ángel, Mantequilla, Nápoles. Conectando con la izquierda por abajo, también con la derecha. Tuvo un momento de apuro en el segundo episodio, Mantequilla, Nápoles. Cuando fue comenzado por una serie de derechas del campeón. Pero después, en términos generales, el hombre que está imponiendo su ley sobre el cuadrilátero. Transcurre el quinto episodio. Y sigue sangrando por la nariz, Portis Pus. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tirando con mano izquierda, con mayor alcance, Portis Pus, el uno, dos. Esa derecha por dentro. Ha recibido otro aviso, Mantequilla, Nápoles. A esto de las quintas, también Mantequilla, Nápoles. ¡Y se acabó el quinto! Admírelo con su distribuidor, General Mocos. Por este sexto episodio, empieza el segundo tercio de la pelea. Pelea de campeonato del mundo. Mantequilla, Nápoles, pantaloncillo blanco, el retador. Y el monarca, Portis Pus, de Dallas, Texas. Una división, la de peso welter, que ha tenido campeones inmortales. Desde un Jack Britton en los viejos tiempos y un Mickey Walker, hasta un Barney Ross, un Wright Robinson, Henry Armstrong. Verdaderas luminarias del boxeo. Han sido campeones en esta división de peso welter. Y va a conectar con solidez su derecha, Mantequilla, Nápoles. Estas combinaciones que logra, abriendo con la izquierda o con la derecha indistintamente, han traído desconcertado a todo un campeón del mundo como es Portis Pus. Trató de mantener a distancia, Portis Pus, a Mantequilla, Nápoles, tirando la mano izquierda. Pero no se sale de su estilo, de su táctica, el campeón Portis Pus. El hombre agazapado, el hombre que está detrás del mato Rall, con la carabina al hombre. A través, buenos logros a base de la mano izquierda de Mantequilla, Nápoles. Se falló el cruzado de derecha a Portis Pus. Y ya van varias veces que hierra disparando ese golpe. Algunas lo ha conectado. Ahí tiene toda la corona, el mano izquierda. ¡El mano izquierda! Un campeonato de mano izquierda de Mantequilla, Nápoles. Empieza a levantarse breve, un pequeño volobán sobre el fómulo izquierdo de Portis Pus, que vuelve a hacer el intento con su derecha. La falló y Mantequilla, Nápoles, sacando un golpe desde Santiago de Cuba. Con la derecha, se lo conectó en plena paz al campeón del mundo. Para quien pertenece a la clase Impala, Impala 69. Buen gancho de izquierda de Portis Pus. Viene en San Juan hacia aire y lo para ahí con un par de retos de izquierda bastante sólidos. La derecha fuerte de Mantequilla y le hizo perder momentáneamente el piso a Portis Pus. Y cómo le está respondiendo el público a este peleador nacido en Cuba, pero arraigado y encariñado en México. José Ángel, Mantequilla, Nápoles. Sigue cuajando sus buenas combinaciones de golpes. Mantequilla que no se limita a tirar aisladamente, sino que trata de repetir. De mantener una continuidad en sus envíos. Y después de haber hecho fallar al campeón, le conecta sólidamente con la mano derecha. Una de las mejores ganas de Mantequilla y terminó. Lo máximo. Este es el séptimo round. Qué gran pelea, amigos nuestros. Ahora se antoja el sabor de Pepsi bien refrescante. Sabor de Pepsi lo máximo. Otra vez conectando, precisamente con la mano izquierda, José Ángel Mantequilla, Nápoles. Un retador que hasta estos momentos está actuando inspirado. Es la verdad. Todo lo firme, lo seguro, lo dominador que se ve Mantequilla, Nápoles, ha lucido desconcertado. El campeón del mundo. Todo un campeón del mundo. Sigue la presión de José Ángel. Peleando muy bien el cuerpo. Viendo el waving. Peleando muy bien José Ángel Mantequilla, Nápoles. Izquierda. Y oportuna de Xochitl. En gran fuerza, pero bien colocado el golpe. Se salió a tiempo. Se puso fuera de la distancia en la trayectoria de ese derechazo de Curtis Pucca. El retador José Ángel Mantequilla, Nápoles. Transcurre el séptimo round. Minuto 26 segundos de este episodio. Va adentro Mantequilla, conectando con la derecha sobre las regiones blandas del campeón. Y ha sabido alternar muy bien sus golpes, su castigo. Mantequilla, Nápoles. Un hombre que estuvo esperando inútilmente años y años y años por la oportunidad que bien se había ganado, que bien merecida tenía. Vuelve a aparecer la sangre por la nariz de Curtis Pucca. Los dos se dieron con la derecha. Primero Mantequilla y vino rápida la contestación de Curtis Pucca. A derecha de Curtis Pucca entró sobre el ojo izquierdo de Mantequilla. Naturalmente que iba buscando el mentón de Mantequilla, pero entró arriba. ¡Avando Mantequilla! ¡Tú primero Mantequilla! ¡Con la mano izquierda adelante! ¡Eso! ¡Otra vez! Adelantándose Mantequilla, Nápoles, a toda la posibilidad de acción de Curtis Pucca. Un hombre que, lo hemos dicho incansablemente y ustedes lo han visto con toda claridad, va para atrás sistemáticamente. Bien, lo conectó cuando salía con un paso sobre su costado izquierdo. ¡Fuerte, violento derechazo de Curtis Pucca! Ponemos que ha llegado el momento en que Curtis Pucca tendrá que sacar de la alforja... ...todo lo que tenga y algo más de aquí para adelante. ¡Se acabó el séptimo! ¡Veitavo round de esta pelea! ¡Pelea titular a 15! ¡Curtis Pucca, pantaloncillo oscuro! ¡Y el retador Mantequilla, Nápoles! ¡Entra muy bien con izquierda y derecha sobre la cara de Curtis Pucca! ¡Hemos echado un vistazo a la arena y está prácticamente lleno este fórum de Los Ángeles, California! ¡Prácticamente lleno! ¡Cuidado! ¡Una derecha y después una izquierda peligrosísima de Curtis Pucca! ¡Está mediando esta pelea! ¡A la derecha de Mantequilla sobre el coltado izquierdo! ¡Y le hace fallar otra vez la derecha Mantequilla Nápoles a Curtis Pucca! ¡Con una gran vista, moviéndose con gran agilidad, con mucha tortura, con una extraordinaria coordinación! ¡Mantequilla Nápoles! ¡A la derecha de Mantequilla! Corona, que no hay una cerveza de barril embotellada, lleva hasta ustedes esta formidable pelea! ¡Buena derecha, muy buena de Curtis Pucca y repitió con un par de yards! ¡También Mantequilla conectó con yards de izquierda! ¡En el rostro de Curtis Pucca bien visibles las huellas del combate! ¡Se está poniendo tumefato el rostro de Curtis Pucca! ¡Con hinchazones a la altura de los dos pómulos! ¡Y ahí están entrando otra vez, limpiamente, los puños de este magistral peleador antillano! ¡Mantequilla Nápoles! ¡Se hizo fallar otra vez Mantequilla Nápoles, cubriéndose muy bien detrás de su hombro izquierdo, cuando Curtis Pucca disparó a la derecha! ¡Tomen ustedes la extraordinaria coordinación de José Ángel Mantequilla Nápoles! ¡Coordinación entre brazos y piernas! ¡Y un cerebro trabajando como maquinita! ¡Perfecto! ¡Hasta ahora! ¡Y la verdad, viendo a este Mantequilla Nápoles, casi, casi justificamos a los grandes, a los campeones que nunca le quisieron dar una oportunidad! ¡Qué juego de piernas! ¡Qué elegancia! ¡Qué señorío! ¡Qué confianza! ¡Qué capacidad está mostrando Mantequilla Nápoles! Y le está llegando prácticamente con cuantos golpes dispara al campeón del mundo, Curtis Pucca! ¡Se acabó el octavo! Estos son avances de otra aventura del Capitán Chebel Los lorudos y mullidos interiores de Chebel 69 son el escenario de una nueva canallada de croc hacia el noble Capitán Chebel Más adelante, el secreto de comodidad y resistencia de la suspensión de Chebel 69 es motivo para que el esforzado Capitán Chebel casi caiga en manos de Croc Luego, la buena fe del Capitán Chebel por poco le cuesta el secreto de la bella línea de tipo deportivo de Chebel 79 frente a los malvados de Croc Vea este episodio completo con su distribuidor General Motors Ahí va, este es el noveno Una extraordinaria tensión de Cucco Conde y qué rapidez para Mantequilla Nápoles ahí en la esquina durante el minuto de descanso Relampagueantes golpes y durísimos de Mantequilla izquierdas y derechas para meter en apuros a Cortes Puc Se está tirando a ganar por noqueados y se tapa con todo lo que tiene Cortes Puc Una granizada de cuero feroz despiadado de Mantequilla Nápoles Observen ustedes a Cortes Puc tapándose cubriéndose con los brazos, los antebrazos y los guantes para bloquear los golpes de Mantequilla Nápoles Prefiere hacer la pelea ahí en corto El campeón del mundo, corto y justo El público en el fórum haciendo para ustedes el comentario justo, el comentario exacto el comentario fiel de la acción sobre el cuadrilátero en este que es el noveno round de la pelea